¡Suscríbete al canal! Hoy son las precipitaciones que se presentaron durante las horas de la madrugada que rompieron la racha de días sin lluvias y de tres semanas sin lluvias que llevábamos en el Valle de Aburra. Aquí vemos entonces el desarrollo del evento de precipitaciones que comenzó aproximadamente a la una de la mañana, se fue desplazando en dirección a Oriente Occidente y reportó las mayores intensidades acá en el norte de la subregión, intensidades medias y altas que estuvieron presentes hasta aproximadamente 4 y 30 de la mañana. Las lluvias pues estuvieron presentes, las intensidades altas solo estuvieron acá entonces en algunos momentos en el norte del Valle de Aburra. Ya en este momento si vemos la imagen actual que nos entrega el radar podemos comprobar que no tenemos lluvias en ninguno de los 10 municipios del Valle de Aburra. Esa es la condición ahora entonces que tenemos en nuestra subregión pero entonces le reitero rompimos la racha de tres semanas sin precipitaciones en nuestra subregión. Veamos ahora entonces cómo fue el amanecer en el oriente del territorio. Aquí vemos entonces poca presencia de nubosidad a esta hora después de esas precipitaciones. Se disiparon entonces las lluvias conforme sucedieron las precipitaciones en el Valle de Aburra y tenemos un amanecer entonces con una ligera presencia o un ligero cubrimiento de nubosidad en nuestra subregión. Vamos a continuar revisando las temperaturas o más bien el comportamiento de la nubosidad pero desde la visión infrarroja del satélite Góesco. Aquí vemos evidente cómo durante las últimas seis horas aumentó la presencia de nubosidad en nuestro país sobre todo acá en el occidente y todavía se están extendiendo sistemas de mediana y gran altura. Los de gran altura son los que vemos en color rojo, mediana altura los que vemos en color amarillo. Vamos a ver si estos sistemas han influenciado o están influenciando a esta hora el departamento de Antioquia. Acerquémonos entonces al departamento para ver cómo están las condiciones. Estos sistemas se están acercando aquí al Urabá antioqueño pero todavía no alcanzan digamos a hacer un cubrimiento generalizado sobre esa subregión. Entonces en general tenemos nubosidad de baja altura en nuestro departamento de Antioquia según nos informa el satélite Góesco. Y ahora sí hablemos de temperaturas. Primero en nuestro país las temperaturas que hay en los principales aeropuertos de nuestro territorio nacional. 22 grados centígrados en Leticia, vamos ahora a ver el resto de ciudades. 9 grados en Bogotá y 19 en Pereira, 21 en Cali, 25 en Cucuta y 26 en Cartagena, ahí en la costa norte colombiana. Y en términos de temperatura veamos cómo amanecemos en el Valle de Aburrá. Vamos ahora al norte de la subregión, 17 grados en Barbosa, esa misma temperatura en el Parque de las Aguas, 16 en Barbosa, 16 en Girardota y 16 también en el municipio de Copacabana. Vamos ahora al occidente de la ciudad de Medellín, 15 grados en San Javier y en el corregimiento de Alta Vista esa misma temperatura. Centro del Valle de Aburrá, transversal inferior con 16 grados, Parque Biblioteca España con 17, Jardín Botánico con 15, 19 en el centro, 18 en la Universidad Nacional y en el estadio. Relativamente más baja la temperatura respecto a lo que vimos o lo que vivimos durante los días pasados. 11 grados en Santa Elena, 10 grados en la vereda Piedras Blancas. Vamos al sur del Valle de Aburrá, 15 grados en el municipio de Itagüí y nos desplazamos al municipio de Caldas, donde se registra esa misma temperatura a esta hora. Estamos esperando que la temperatura llegue a los 27 grados centígrados, según ha informado el sistema de alerta temprana, no tan alta como la hemos tenido o como ha pronosticado el CIATA durante los días anteriores. Y el índice UV esperado para hoy también está extremadamente alto. Recordemos, el índice UV está entre 1 y 11 puntos. Cuando está por encima de 11 quiere decir que está extremadamente alto y eso indica que debemos tener muchas precauciones frente a la exposición, al aire libre frente al sol, frente a los rayos del sol con nuestros ojos y con nuestra piel. Bien, ¿qué puede pasar en términos de precipitaciones? Entonces, mucha atención a ver cuál es el pronóstico que nos entrega el sistema de alerta temprana. Ellos indican que la probabilidad de lluvia no supera el 30% para nuestra subregión durante la mañana, la tarde y la noche. Es decir, la probabilidad baja de lluvia durante todo el día en el Valle de Aburrá. Es decir, que según el CIATA, pues la probabilidad está dada para que continuemos con las condiciones de tiempo ciego que hemos tenido durante las semanas anteriores. Ese es el pronóstico para el Valle de Aburrá, pero veamos qué puede pasar en el departamento de Antioquia. Según indican los modelos internacionales, podría haber eventos de lluvia durante la mañana en el occidente del departamento. Veamos qué puede pasar durante las horas de la tarde. Se extendería la probabilidad para gran parte del departamento de Antioquia, salvo para el Magdalena Medio. Y veamos qué puede pasar durante las horas de la noche. Según indica el modelo internacional, continuaría en estas mismas condiciones. Probabilidad de lluvia en gran parte del departamento de Antioquia. Sobre todo, aquí vemos que la animación nos fijará que en el occidente y el Magdalena Medio tendría una menor probabilidad de que se presenten lluvias en el departamento de Antioquia. Que a través de nuestras redes sociales vamos a estar actualizando esta información durante todo el día. Estén pendientes de nuestras cuentas para que sepan qué pasa con el estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Además también para que nos compartan las fotografías y videos en los cuales ustedes registran cómo está el estado del tiempo desde el lugar donde se encuentran. Ya vuelvo Juliana Zuluaga con más información desde la Secretaría de Movilidad. Una feliz mañana para todos. ¡Gracias!